Recién tuvimos el privilegio y el placer de recibir junto al Gobernador, a Mark Evans en esta ocasión, un estudiante de intercambio, el cuarto consecutivo que envía el pueblo de Gales aquí, luego de este acuerdo y convenio firmado hace cuatro años atrás. Mark Evans, que es fotógrafo y camarógrafo aficionado, iba a estar haciendo un documental en todo su recorrido por aquí, por la provincia. Están muy sorprendidos por la conservación de la cultura, por el idioma que se mantiene, Gracias por ver el video.